Continuamos con el noticiero desde el barrio y hoy nos encontramos en la puerta del Ministerio de Educación donde se está desarrollando una asamblea feminista organizada por las mujeres del hotelito que se encuentran a la espera de un inminente desalojo por parte del gobierno de Rodríguez Larreta. Estamos acá, bueno, en una lucha, que esta lucha es de todos, ¿no? Porque todos estamos acá en una situación de que están pasando mucha gente que no tienen dónde vivir. Hay mucha gente que se quedó en situación de calle, otros que se quedaron sin trabajo con el tema de la pandemia. Y estamos acá en una asamblea, invitamos a organizaciones, a feministas, a las chicas de Bernica para que nos vengan a apoyar hoy en día. El 18 de noviembre tenemos un desalojo y la verdad que no nos podemos quedar en la calle, nosotras ni nuestros hijos. Somos 11 familias, no nos podemos quedar en la calle hace tres meses que estamos viviendo en el hotelito. Convocando a esta asamblea y vamos a comentar la situación que estamos pasando, también somos siete mujeres que sufrimos violencia de género, donde el gobierno no nos está dando ninguna solución. El día de ayer nos informaron que tenemos el desalojo el día 18 de noviembre, bueno, con miedo, angustia, tristeza y bueno, todo eso, pero hoy más que nunca a demostrarnos, a ser escuchadas. La última solución que nos están dando es una habitacional de 8.500 pesos y un mejoramiento de vivienda en las casas de nuestros padres, donde no hay lugar y no podemos estar. Necesito el apoyo de todos ustedes, vecinos. Y creo que es injusto que no nos den ninguna solución y me pone muy triste saber que me voy a quedar en la calle el día de mañana y no sé qué voy a hacer. Quiero contarles a los vecinos que hoy están acá, que queremos su apoyo. Ingresamos al hotelito 11 familias, siete de nosotras con violencia de género. Hoy decimos basta, que todos nos escuchen. Somos mujeres y necesitamos el apoyo de todas las mujeres. Que el gobierno no decidas por nosotros. Nosotros que somos del barrio y nacimos en el barrio, tenemos que decidir nosotros qué hacer. No que venga un gobierno y elija por nosotros. Nada, ni una menos sin vivienda, ni un chico más en la calle. Nada, necesitamos fuerza y necesitamos el apoyo de todos los vecinos. Nuestros hijos son el futuro. Pienso que tenemos que estar unidas para ese futuro que son nuestros hijos. Pienso que es injusto que este portal o esta SISU quiera mandar sobre la casa de cada uno de nosotros. Vivir hacinados. Estamos cansados de eso. Necesitamos una vivienda digna para que nuestros hijos sean el futuro en este país.